¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hay mucho tráfico? ¡Imposible! ¡Yo vivo en el campo! ¿Estás cansado? ¿Yo? Pero si estoy en plena forma. ¡Fíjate! ¡Gualo! ¡Puedes tirar de una carreta! ¿Una carreta vacía? Así cualquiera. Esto es demasiado fácil. ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Bajadme de aquí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Ahora? Pues, ahora no quiero. ¿Pero qué haces? ¡Qué mal carácter tienes! Si quieres que ande, pregúntamelo educadamente. Anda, por favor. ¿Qué? ¡Camá! ¡No hay ganado! Pues claro, si ni siquiera tienes orejas. ¿Yo? ¿Que no tengo orejas? Tengo dos. Muy largas y muy bonitas. Eso no son orejas, son calcetines. ¡Espera, espera! ¡Un animal testarudo! ¡Con cascos, patas, pelos y unas orejas muy largas! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un burro! ¡Y para hacerte caminar necesito una zanahoria! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Vaya! ¡Gracias!